Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility, hoy vamos a ver cómo jugar a Star Trek Fleet Command en PC, ahí lo estáis viendo en pantalla. Vamos a poder descargar e instalar fácilmente Star Trek Fleet Command y disfrutar del juego en nuestro PC Windows con teclado, ratón y en pantalla grande. Así que sin más dilación, vamos a ello. Pues nada gente, el primer paso es abrir el navegador que prefiramos. Nosotros tenemos aquí el nuestro. Vamos a ir a la URL indicada en verde, la que justo vemos en pantalla. No hace falta que tecleéis ni una letra, puesto que hay un link en la descripción del vídeo y el primer comentario pineado. Deberemos dirigirnos a nuestra página de Usitility, donde tenemos un resumen detallado acerca de cómo descargar Star Trek Fleet Command en PC. Tendremos que hacer scroll hasta poder ver el botón con el texto, descargar juego en PC. Una vez que hagamos click en el link aterrizamos aquí en la web del LD Player que al final es el emulador Android que vamos a usar para jugar con Star Trek Fleet Command en tu PC. Ya os habréis dado cuenta de que utilizar el emulador nos da muchas ventajas. Poder personalizar los controles, ejecutar de forma simultánea varios emuladores y sincronización total, uso de macros, scripts personalizados, etc. Ahora vamos a proceder a descargar el Star Trek Fleet Command haciendo click en el botón de descargar Star Trek Fleet Command en PC que os he marcado en verde. Hacemos click, y la descarga empieza y acaba de inmediato. Aquí está, esta es la descarga. Es un archivo ejecutable. Lo que vamos a hacer va a ser abrir el instalador, así que haremos click en el fichero. Si estamos en Windows 10 nos pedirá permiso para realizar cambios en el dispositivo. Le respondemos afirmativamente, a ver que minimizo el navegador para que se vea mejor el instalador. El instalador es muy sencillo. Tiene dos opciones, instalación rápida, e instalación personalizada. Os voy a explicar que hace instalación personalizada. Básicamente solo tendríamos que hacer click. Y vemos que nos muestra la ruta donde se instalará el emulador. Si queremos cambiar este directorio deberíamos hacer click en el botón de, elegir ruta, y elegiríamos otro directorio para instalar el emulador donde queramos. En esta ocasión lo vamos a dejar tal cual. Haremos click en volver. Hacemos click en instalar. Ahora, antes de empezar con el proceso de instalación del emulador, es posible que nos enseñe una o varias ofertas de software para instalar en nuestro PC. Como yo no tengo interés en ninguno de esos software, simplemente voy haciendo click repetidas veces en el botón de rechazar. Una vez arranque la instalación se procederá a la descarga de los MB que se pueden visualizar en pantalla. En el momento que vosotros inicieis el proceso de instalación, podría ser que el tamaño de los megas sea diferente. La velocidad de descarga puede ser rápida o lenta, dependiendo de vuestro internet y dependiendo de la saturación de los servidores. Hoy parece que van muy rápidos. Cuando se completa la descarga, se empieza la fase de instalación. La instalación puede tardar más o menos en función de la potencia de nuestro PC, a mayor potencia reducimos el tiempo de instalación y viceversa. Si combinamos las fases de descarga e instalación, todo el proceso puede tardar bastante tiempo, así que tenemos que ser pacientes. Como vemos, ya ha acabado. En este punto, el emulador se ha abierto automáticamente. Como veréis, en la parte inferior hay una barra de progreso que se va a ir llenando y cuando llegue al final, se cargará el emulador por primera vez. De hecho ya se ha ejecutado el emulador, aquí lo vemos por primera vez. Y se lanza automáticamente la LD Store, que es como si fuese Google Play. Esta no es la vía más funcional de conseguir el juego, y no os lo recomiendo, porque hay veces que la LD Store instala una versión anticuada del juego. Os voy a mostrar la manera de instalar el juego utilizando la Google Play y os recomiendo que lo realicéis de esta forma. Lo primero que deberemos realizar es ir al escritorio realizando click en este icono que está resaltado en verde. Antes de seguir, como podéis ver, se nos han creado dos iconos aquí en el escritorio del PC. El del LD Player y además el del LD Multiplayer. Hay que puntualizar, que el principal es el del LD Player es el que nos interesa. Cada vez que queremos lanzar Star Trek Fleet Command en el PC, hacemos doble click en este icono y lanzamos el emulador. El icono relacionado con LD Multiplayer no está relacionado con Multiplayer ni nada por el estilo, la verdad es que es un icono que posiblemente jamás lleguemos a necesitar. Vamos a hacer el siguiente paso, que es obligatorio, y que trata de acceder a la Google Play Store. Para esto, iremos a System Maps, daremos click, y haremos click en Play Store. Como comprobaréis, se ejecuta la Google Play. En este punto habrá que iniciar sesión. Ahora cuando lleguemos aquí, deberemos hacer el siguiente paso de forma obligada. Así que hacemos click en, Iniciar sesión. Indica, Comprobando información, indicar que en alguna ocasión se puede quedar atascado en, Comprobando información, y no se mueve. Si esto sucede, podemos intentar entrar al cabo de unas horas y seguramente se solucione. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo, podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Ya está, datos introducidos. Aquí está Google dándonos la bienvenida y nos ofrece los términos del servicio. Los vamos a aceptar haciendo click en, Acepto. Ahora aquí, se nos da la opción de realizar una copia de seguridad en los servidores de Google. Lo podéis dejar activado y creará un backup o una copia de seguridad de los datos del dispositivo en Google Drive. Para nuestro caso no lo vamos a hacer, pero podéis activarlo si lo creáis oportuno. Realizaremos click en Acepto. La Google Play se lanza por defecto y automáticamente. Si no se os ejecuta la Google Play de forma automática y no sabéis cómo ejecutarla a mano, os miestro cómo hacerlo. Lo primero es dirigirnos al escritorio del emulador dando click en este icono marcado en verde. Ahora vamos hasta la carpeta de System Apps. Y hacemos click en el icono de Play Store. Ok, estamos en Google Play. Ahora lo que deberíamos que hacer es dirigirnos al buscador de apps y juegos. Procederemos a buscar Star Trek Fleet Command. Ahí lo encontramos, realizaremos click en el primer resultado. Ya tenemos el juego aquí. Haríamos click en el botón de, Instalar, que está marcado en verde. Ahora empezará el proceso de instalación. Se descargará e instalará el juego, pudiendo tardar esto poco o mucho tiempo. El tiempo variará en función de la velocidad de conexión. La instalación ha finalizado. Para continuar iremos al escritorio del emulador haciendo click en el botón resaltado en verde, para abrir Star Trek Fleet Command de forma inicial. Ya estamos en el escritorio del emulador, y tendremos que hacer click en este icono nuevo que apareció de Star Trek Fleet Command. Se lanza el juego por primera vez. Ahí lo vemos, puedo hacer click en cualquier parte de la pantalla y además usar el teclado. Os explico cómo funciona el tema del volumen. Los botones están aquí. Disponemos del icono de Subir volumen y el de Reducir, así no dependemos del volumen general para manipular el del emulador. Si queremos disfrutar la experiencia de juego completa, podemos configurar el modo pantalla completa. Para esto tenemos dos opciones. Esta es la primera. Realizamos click en este icono que estoy marcando en verde. Y maximizamos la pantalla, quedando un borde en la parte superior, otro a la derecha y otro abajo. Si queremos disfrutar del juego al 100% en modo pantalla completa, hacemos click en este icono. Y ya estaríamos disfrutando del juego en el modo fullscreen. Para quitarlo, pulsamos la tecla F11. Ahora ya estamos con modo normal en la pantalla. Ahora os voy a enseñar una configuración de botones bastante interesante. De esta forma podremos usar el juego de forma más óptima. Como paso inicial, daremos click en el icono del teclado. Y ahí vais a poder modificar las configuraciones que necesitemos. Yo voy a dejar la parametrización tal como viene, pero si queréis cambiarla, podéis realizarlo sin ningún inconveniente. Aprovecho para comentar que en ocasiones, al lanzar el juego aparece una pantalla en negro. Si esto os ocurre y os aparece la pantalla en negro y no avanza el emulador, os dejo una posible solución. Nos iríamos aquí, a la rueda dentada. En las opciones del emulador, si vamos a la opción de avanzado disponemos varias resoluciones. Esta es la resolución que tenemos en ese momento cogida por defecto y deberíamos seleccionar cualquiera de las otras resoluciones, por poner un ejemplo esta de la parte inferior. La seleccionamos y pulsamos a guardar. Nos pedirá reiniciar el emulador y una vez reiniciado, lo esperable es que el emulador ya arranque y la pantalla en negro no se visualice. Como veis, el emulador está en su totalidad en español. En alguna ocasión pasa, que el emulador se abre en el idioma incorrecto, por ejemplo, en chino. Si queremos configurar el idioma que queramos habría que ir al icono de la rueda dentada. Dentro de otros ajustes, tendremos que hacer clic en el desplegable indicado con, idioma. Podemos elegir el idioma que deseemos, inglés, chino, etc. Una vez configurado el idioma, guardaríamos, se reiniciará el emulador, y el juego, la siguiente vez que lo ejecutásemos, también estaría en el idioma seleccionado. Ahora, hay otro tema que deberíamos tener en cuenta, y es que nos va a llegar un email diciendo que se ha vinculado un nuevo terminal a nuestra cuenta de Google. Nos preguntará que si hemos sido nosotros los que hemos conectado ese terminal. Si, somos nosotros no debemos preocuparnos, ya que el emulador está emulando un dispositivo Android. Y para ver cuál es el dispositivo que se emula en ese momento, iremos aquí, a la rueda dentada, hacemos clic. Nos dirigiremos a la opción, modelo, y aquí veremos que el emulador está emulando un móvil Samsung. Y por eso nos va a llegar un email indicando que se ha vinculado un nuevo dispositivo Samsung a nuestra cuenta de Google. Así que nada gente, este es el final del tuto. Deseo que os guste, sobre todo que os haya sido útil. Si ha sido el caso, dejad un buen like, dadle a suscribiros y podéis dejar cualquier comentario o inquietud en los comentarios. También podéis comentar cosas por mi canal de Twitch, hago directos de vez en cuando, lo tenéis abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario pineado. Haced clic en alguno de estos vídeos que os están apareciendo por pantalla y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.